Desde el pasado 23 de julio, la Minga Social Popular y Comunitaria de Cali volvió a las calles para exigir del Estado la tierra, el territorio y la vivienda digna para las familias más vulnerables de la ciudad, algunas de ellas que se encuentran en amenaza de desalojo y otras que sobreviven en calidad de arrendataria. Somos la Minga Social Popular y Comunitaria de Cali, somos una juntanza de 24 organizaciones que venimos caminando hace ya más de dos años, procesos de 15, 20, de un año, es decir, somos diversos. En esta juntanza hacemos parte también familias que han sido víctimas del conflicto armado, a familias que son arrendatarias, familias indígenas, sobre todo yanaconas, que se han venido también a la ciudad producto de ese conflicto armado, pero también de la pobreza. Si bien se han obtenido junto con la Agencia Nacional de Tierras y la Sociedad de Activos Especiales la destinación de algunos predios para la vivienda y emprendimientos agrícolas en el sector rural, también es cierto que muchas familias están esperando obtener soluciones ante su grave situación. La Minga Cali ha venido en un proceso de diálogo, negociación y acuerdo con el gobierno municipal, departamental y nacional, en un espacio que se llama la Comisión Interinstitucional y Comunitaria. Llevamos seis comisiones interinstitucionales y comunitarias, quizás el único logro que hemos logrado obtener es desde el gobierno nacional en una entrega de 500 hectáreas para 650 familias que quieren retornar al campo. Hemos dicho a la ANT y la SAE, que ha hecho alianza con la Minga Cali, que esa tierra no nos alcanza, por lo tanto también hacemos un llamado al gobierno de la vida, que se plantea una apuesta de reforma agraria, a la cual nosotros como Minga Cali también le apostamos, que declare el Valle del Cauca como un departamento prioritario para la compra y la entrega de tierras por toda la situación que hay aquí en el valle. En consecuencia, exigen al alcalde Eder que actúe conforme a la misionalidad que tiene constitucional y legalmente y adquiera y recupere las tierras que han sido usurpadas por terratenientes y grandes empresarios, restituyéndolas y adjudicándolas para la construcción de barrios y viviendas populares. Hemos planteado a esta Administración Municipal de que existen muchos lotes en los cuales ellos pueden adquirir y que a partir de los subsidios se puedan entregar esos lotes urbanizados. A las comunidades se las desaloja y se las saca de manera violenta. Por lo tanto, hemos planteado un protocolo de garantías de derechos que permita que realmente las comunidades les sean respetados sus derechos. Estamos entonces nosotros planteando también que frente al tema, digamos, de lo que tiene que ver con el derecho a la vivienda, se hace necesaria la construcción de una política pública porque hoy sentimos que no hay una política pública diferencial porque la Secretaría de Vivienda lo que hace es entrega de subsidios. Los subsidios no son una política pública de vivienda, se hace necesario construir con las comunidades, con la participación de las comunidades, esa política pública, pero que sea diferencial. ¿Qué quiere decir eso? Es decir, que las comunidades más pobres, más vulnerables, realmente puedan acceder a una vivienda adicta. Constancia de solidaridad y llamado al alcalde para atender a los viviendistas, para que la Administración rápidamente, con voluntad política de reconciliación real y construcción social de la ciudad, atienda esta problemática. Igualmente, llamamos a la personería y defensoría del pueblo para acompañar y garantizar el debido respeto a la movilización. Tras dos días de desarrollo del refugio humanitario de la Minga Cali y múltiples llamados a la alcaldía distrital, encabeza de Alejandro Deder, llegaron sobre las 10 de la noche al refugio humanitario el secretario de Gobierno, la Secretaría de Vivienda y la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana, donde de manera prepotente y arribista dejaron hablando solas a las vocerías de la Minga Cali sin proponer ninguna solución concreta a sus exigencias. Frente a todas estas situaciones y frente a todos estos procesos de buena voluntad que la Minga Cali ha planteado, la respuesta que hoy entendemos que emitió el alcalde de la ciudad de Cali, Alejandro Deder, es que no va a negociar, no va a venir a sentarse a dialogar con las comunidades y que por lo tanto hay que desalojar. Desde la Minga Popular Comunitaria de Cali y en su refugio humanitario por la tierra, el territorio y la vivienda digna han sido claros y ratifican las soluciones inmediatas. Mientras el Gobierno en sus diferentes niveles, llámese nacional, departamental o distrital, no se ponga al servicio de las comunidades históricamente más vulnerables que hoy conforman los diferentes asentamientos, no podrá ni se deberá autorizar ningún desalojo en la ciudad, evitando nuevos desplazamientos forzosos y la consecuente revictimización de las familias que en esos lugares habitan. El protocolo de garantía de derechos para prevenir los desalojos forzados tiene que ser una realidad para la ciudad. Esa es la respuesta de este alcalde indolente, de un alcalde que no escucha a las comunidades, de un alcalde que realmente le importa nada a las comunidades, de un alcalde que da la espalda a todo el movimiento social, a todo lo que es realmente una de las comunidades de esta ciudad. Nosotros queremos hacerlo responsable por la vida, por la integridad física de las comunidades que hoy estamos aquí, de los niños, las niñas, las mujeres y los adultos mayores y las mujeres que hoy estamos en este refugio humanitario. Hoy siguen firmes en su refugio humanitario. Al calor de la movilización, el arte y la diversidad continúan en asamblea permanente y exigen ante las instituciones locales el derecho a la vivienda y a permanecer en el territorio. Y nos hemos dicho, nos hemos declarado en asamblea permanente y vamos a estar aquí a ver si la respuesta del señor Alejandro Eder de venir a desalojar realmente es la respuesta que esta ciudad necesita.